Si deseas eliminar a los empleados que tienes en estatus de baja de tu módulo de nómina, ve al menú Herramientas y da clic en la opción Utilerías. Después, Eliminar empleados de baja. Recuerda que este proceso elimina a todos los empleados con estatus de baja y que además no cuente con pagos de nómina, excepciones particulares, incapacidades, saldos iniciales, vacaciones ni periodos vacacionales. Si deseas eliminar a los empleados con este estatus de baja, da clic en Sí.